Hey Cortez Salgo con mi nene invisto Ando con panza el fa de la capitol Dicen que soy cantante pero salgo y los derrito Me compro to' la retro ya casi ni la repito Ya vieron estoy aici bombeando pa'l tequilito Somos los reyes el bombeo, llamo' a los nene y campeo Panza y el 47 les manda mientras clocheo No voy a comprometernos pero va a quedar bien feo El fa de suerte el tiki y los palos se los costeo La dejé investigando y ya sabe que estoy cantando Que ando con to' estos diablos que chavos le estoy lavando Que tienen fotos mías con caja que estoy bombeando Pero no tiene muerte se paga abogado y salgo Llamamos BG y salíme en cuatro carros cloneaos Fumando sasa viene de Mauro estoy empepao Estoy loco de verte voy a secuestrarte tu voz picao Ando con to' estos locos que mueran con desarmado Ando con to' estos locos que mueran con desarmado Ando con to' estos locos que mueran con desarmado Con mis diablos me le meten a su canto y están cagao' Coger reembolso el tiki que cabrones no me han matao' Cuando me ven se cagan mis palos, todos están soldados Con los diablos en la doble buceando y todos se van cazados Con mis diablos me les meto a su canto y están cagados Coger rembolso el ticket, cabrones no me han matado Cuando me ven se cagan mis palos, todos están soldados Con los diablos en la doble buceando y todos se van cazados Brr, te quemamos el carro, vivo con un narco Dieron info del buceo y le hundimos el palco Asombra, víctima puta Panza, Panza, Planify Brr, pecho